Reclutado desde el vientre de María Vamos empezando por ahí No estoy hablando de la Virgen Es que así se llama mi mai Luego conocí a la Yerba María La que te ponen high La vendí, la consumía Dije para ponerme rula Esclavo yo fui En pura ignorancia viví Hasta que descubrí para lo que nací Y entonces Bye bye a la calle yo me quité Tome la espada y me la enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por quién No soy el uno, tampoco el tres Soy el soldado 23 Parabellum, Parabellum Fui escogido Parabellum Yo soy flow de tu colon Tengo el anillo que les da celón Flow para pelo Grasa y gracia que baja del cielo Sin irme a lo secular, ruido paralelo Siempre agresivo rompiendo el hielo Versatilidad como Old Tani Siempre All-Star como Danny Antes que saliera la gasolina Ya yo estaba afuera en ver like money Desde que empecé visioné como Mac en tiempos de PC Mi túnica es única y aunque la roben Pues yo sigo siendo José Bye bye a la calle yo me quité Tome la espada y me la enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por quién No soy el uno, tampoco el tres Soy el soldado 23 Parabellum, Parabellum Contra el mundo tengo un duelo Toda agenda ideológica, diabólica Yo la desmantelo En el nombre de Jesús cancelo Ni siquiera mi berbero me toma el pelo Como tito ando con la trinidad Más dura que Floyd, Pacquiao y Canelo La seguridad con la que yo hablo De Cristo molesta Soy el cristiano Ronaldo que subestiman como Iniesta El que tenga nariz para oler que me diga Si este mundo no apesta Doblen las apuestas, el evangelio es la respuesta Esclavo yo fui En pura ignorancia viví Hasta que descubrí para lo que nací Y entonces Bye bye a la calle yo me quité Tome la espada y me la enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por quién No soy el uno, tampoco el tres Soy el soldado 23 Parabellum, Parabellum Fui escogido Parabellum Parabellum, Parabellum Contra el mundo tengo un duelo Parabellum, Parabellum Tengo el anillo que les da celo Parabellum, Parabellum Redimido man ¿Verdad detrás? Ar experimento Fui escogido Otro